Música 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 Pasan los minutos con cincuenta años Y nuestros celos están llenando Maricón, saca de soledad que se llena el viento Maricón, gozando y regresó Maricón, saca de amor, maricón, saca de amor Ya no hay que irse a cumplir Maricón, saca de amor, maricón, saca de amor Nunca acabas de cumplir Buena el amor, buena el amor Que venga suerte en tu vida Ay, 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 amor Nunca te lloré con el frío Ay, 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 amor Nunca te vas a cumplir No te vas a cumplir Camilando en nuestras fotos y dedos Ahora también yo pienso cada vez un poco más En tu boca y tranquilo que comienzo a empezar De los besos que me di cuando Acuérdeme con ser nuestros duelos En los dedos o los que llevan miedo En los sentidos o los que no tengo miedo De los besos que me di cuando Acuérdeme con el grupo de quien puede Si tu sonida dice que me dio luz de la vez Y ahora resulta que suena lo que hable Que tú eres Que estoy seguro Que escuches tus ojos Y los que haces tú y no eres Y los que haces tú y no eres En los dedos o los que llevan miedo En los sentidos o los que no tengo miedo De los besos que me di cuando Y ahora resulta que suena lo que hable En los sentidos o los que no tengo miedo Y ahora resulta que suena lo que hable Estoy seguro de las noches como pruebas Y los diarios tú te muertes Muchas gracias, a todos Me pegué nada más, como ayer Me pegué nada más, como ayer Me pegué nada más, como ayer Alguien que me hizo esto Me pegué nada más, como ayer 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 ¡Tienes que nunca! Te veo diferente ¡Ay, te lo puedo vivir en la noche! ¡No pucas en la noche! ¡No pucas en la playa! ¡No pucas en la lluvia! ¡Que! ¡Cantito que te amo! ¡No pucas en la noche! ¡No pucas en la playa! ¡No pucas en la lluvia! ¡Solidme y me arraste por el mundo! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!